Hola, ¿qué hay? Soy Ramone, soy ilustrador. Me podéis conocer por trabajos de extremo duro, de Marea, la portada de los discos. Y bueno, estaba aquí en la EADE haciendo una charla sobre mi trayectoria, mi camina y mi asiduadiencia muy notificante. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.